Hola que tal amigos seguimos trabajando con leyes de los casos y ahora tenemos un cuarto ejercicio y nos dice lo siguiente disponemos de un volumen de 20 litros de gas helio a dos atmósferas de presión y a una temperatura de 100 grados celsius si lo pasamos a otro recipiente en el que la presión resulta ser de 1.5 atmósfera de presión y bajamos la temperatura hasta 0 grados celsius cuál es el volumen del recipiente muy fácil primero vamos a colocar los datos bien los datos que nos dan nos dan el volumen 1 que es igual a 20 litros nos dan la presión 1 que es igual a 2 atmósfera nos dan la temperatura 1 que es igual a 100 grados celsius nos dan la presión 2 1 atmósfera 1.5 atmósfera y la temperatura 2 ahora es 0 grados celsius y nos están pidiendo el volumen 2 entonces como vemos nos están dando cinco valores para que encontremos uno entonces ya sabemos que eso se está relacionando con la ley combinada y la ley combinada tiene como fórmula la siguiente sería p1 por b1 sobre t1 igual a p2 por b2 sobre t2 entonces antes de proseguir tenemos que llevar estas temperaturas a kelvin porque en kelvin es que se trabaja con gases y eso sería 100 más 273.15 y eso nos da 373.15 este va a ser igual a 0 más 273.15 igual a 273.15 kelvin y ahora si podemos trabajar porque estas dos presiones están en la misma unidad en la misma unidad ahora si despejamos el volumen 2 de aquí sería lo siguiente simplemente multiplicamos por t2 y dividimos entre p2 y nos va a quedar p1 por b1 por t2 sobre t1 por b2 entonces el volumen 2 va a ser igual a p1 que es 2 atmósfera por b1 que es 20 litros por t2 273.15 sobre t1 sobre t1 3.15 Kelvin por la presión 2 que es 1.5 atmósfera. Entonces el volumen 2 va a ser igual a lo siguiente. Se nos va atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y nos queda litros. Y nos da un valor de 19.52 litros. Entonces como vemos aquí, si analizamos los datos del estado 2, la presión disminuyó, la temperatura también disminuyó y el volumen también disminuyó. Porque son directamente proporcionales cuando utilizamos la ley combinada, que es combinar todas las leyes que ya vimos. La ley de Boyd, que es a temperatura constante. La ley de Charles, que es a de Charles Gay-Lussac, que trabajaron juntos, que es a presión constante. Y la ley de Gay-Lussac, que es a volumen constante. Y vemos que el volumen fue, o sea descendió un poquito, porque descendimos los otros valores, la temperatura y la presión. Entonces no te pierdas el próximo video sobre leyes de los gases y hasta la próxima.